Cormito Tus besos son Lo que me dan alegría Tus besos son Lo que me dan el placer Tus besos son Son como caramelos Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar contigo Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelos Caramelos Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar contigo ¡Sale! 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 ¡Sale!